Música Yo siempre hago hincapié en esto de que tenemos que ser solidarios y estar a la par de los chicos y de los adultos con discapacidad teniendo en cuenta que tienen algo menos que no pueden hacer pero en realidad pueden ser muy independientes. Hoy tenemos en la sociedad, está muy complicado para tomar a pesar de que hay una ley que habla de un 4% en lo que es lo laboral, estamos muy alejados de lo que deberían ser los derechos de las personas con discapacidad. Así que bueno, la idea es que también la comunidad empieza a pensar en que tienen un montón de posibilidades y pueden trabajar en un montón de cosas. Pensá que a nivel mundial tenés personas con síndrome de Down que se han recibido de abogados, de docentes, ellos pueden. Hacer síndrome de Down me gusta porque es lo que más pasó en la vida y es todo lo que me gustó, gracias a mi familia que me apoyaron, estuvieron conmigo apoyándome cuando era chica, era muy linda, era más flaca y eso es lo que mi familia me apoyaron, por toda la escuela, hasta ingresé a otras escuelas y aparte cuando yo ingresé al CAD es la luz que me he iluminado siempre. Como mi gente me excluyen, siempre me excluyen, por ejemplo, yo en la calle, me dicen hola, buen día, ¿cómo están? Que me decía acá, para mí ser de síndrome de Down es algo más lindo que me pasó en la vida. ¿Cómo es tu forma de mirar al mundo? ¿Cómo ves al mundo? Mirar al mundo es el horizonte, es todo lo que me gusta y es todo lo que me puede decir, por ejemplo, mirar al mundo, el vino a todos los que están y mandar un feliz día a todos los chicos de Simona de Down, que saben que nosotros somos los más que nos puede pasar en la vida, es lo más lindo que nos puede pasar porque esto para mí es todo mi vida.